Es un técnico que fracasó en Europa y que está fracasando ya en el fútbol mexicano. Es crónica de una muerte anunciada lo de Paco Gémez. No es culpa de él, Conde. ¿Pero cómo que no es culpa de él? Es culpa de la gente que lo trae. Pero él también vendió ilusiones. Él también dijo que tenía un buen plantel. Él también decía que podía llevarte aquí por alguien. Sí, buen plantel sí lo tiene. Sí, buen plantel sí lo tiene. Yo creo que lo que le faltó, yo creo que fue convicción. Convicción, esa convicción que él tiene para traspasar su filosofía futbolística a los jugadores. Para mí, los jugadores no le creyeron.